Ahora te levanto yo, con quien negra te revives pa' mí Y una pieza de los ojos que la veo desde el tiempo Ya me he tirado con pelo dos porcento Yo tengo cara a ella pa' que veas que en el cuento Yo soy el que la mata, porque me la reviento Siempre la veo cada una en mis conciertos En mis fanáticos, aquí me invento Tome la pared y me junte todo mi vida Ya no te eres tu pelo, ya no te vas a rellar Ahora te gusto yo, porque le caliento el pared Tome la pared y me quede tu pelo, ya no quiere andar en charín Ahora te gusto yo, porque le caliento el pared Tome la parandina, yo me toco una muchachita Como me la exalta, ella es una amiguita Vamos a la carina y me grita cosita Pero está mi tanto aquí conmigo, está frita Fíjate, como se va con mi gorita Fíjate, como se va con mi gorita Fíjate, como se va con mi gorita Abre tu celular y de aquí Y mi cantografía Ella no quiere romper yo Ya no quiere andar en charín Ahora te gusto yo